¡Gracias! 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 2 para adelante 2 más para adelante 2 más para adelante 2 más para adelante ¡Esa buena! ¡Esa buena! ¿Eso es el número 3 o 13? 3 ¿Y por qué han desconectado? Pues porque era la otra camiseta de otro y han quitado eso 2 más para adelante 2 más para adelante y 2 para adelante ¡Y hay equipo para adelante! 2 más para adelante ¡Eso es el número 3! ¡En sí! ¡Oye! ¡Fuera! ¡Eso es el número 3! ¡Fuera! ¡ applying! Fuera, fuera Y hay dos para en adelante Y dos para en adelante Luaika 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 Ni escasero, ni escasero. 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 Ni escasero, ni escasero.